El otro día que llevé A un amiguito vacío Papi, tome un traguito Dígame lo que pasó Y ella me dio Toma ese traguito Se me va pa' la cabeza Y sé que va a pasar Y ella me dio Toma ese traguito Se me va pa' la cabeza Y sé que va a pasar Ay, Carmela No seas tan maliciosa Tómate ese traguito Y nada va a pasar Ay, Carmela No pienses nada malo Solo yo te quiero Y nada va a pasar Y ella me dio Toma ese traguito Se me va pa' la cabeza Y sé que va a pasar Y ella me dio Toma ese traguito Se me va pa' la cabeza Y sé que va a pasar Carme, Carmelina Si lo tomas Te fascinará Te fascinará Y tú gozarás Te animo a Carmelina Carme, Carmelina Si lo tomas Si lo tomas Te fascinará No quiero que le pese A mi monata linda Pero mira Que ella no baila Cha, cha, cha Ya tuve Carme, Carmelina Si lo tomas Te fascinará Carme, Carmelina Si lo tomas Te fascinará Carmelina Te fascinará Carmelina Deja Carmelina Carmelina structures ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!